Por cuarto año consecutivo, la Defensoría del Pueblo, junto con otras entidades, hacemos entrega de diplomas a la preservación patrimonial y diplomas al aporte a la identidad marplatense. Estamos trabajando desde la Defensoría del Pueblo con la carrera de turismo de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, con la Asociación Marplatense de Defensores del Patrimonio Arquitectónico Urbano, con el Colegio de Arquitectos, con el Colegio de Profesionales en Turismo. Normalmente ejercemos una función de reclamo, de respeto de la identidad patrimonial de Mar del Plata. En esta ocasión lo que hacemos es reconocer, reconocer a aquellos que hacen las cosas bien, a aquellos que se esfuerzan por mostrar a la ciudad y a los turistas que nos visitan cuáles son los inmuebles identitarios de Mar del Plata por sus características arquitectónicas, históricas, paisajísticas. Una serie de inmuebles que, como decíamos, representan la historia y la vida, la identidad de nuestra ciudad. Esta iniciativa nace justamente de la Defensoría del Pueblo de la Municipalidad de General Puyredón y nosotros nos sumamos como una institución más, porque son varias. ¿Y por qué la Facultad de Ciencias Económicas? Porque allí dictamos la carrera de turismo y la relación entre turismo y patrimonio es innegable. No hay un destino turístico que sea reconocido si no mantiene su identidad. Eso es lo que lo hace diferente, lo que lo hace atractivo, lo que hace que genere una corriente de visitantes, algo que tenga personalidad. Entonces, esto es una manera de incentivar, de hacer un mimo a los propietarios o a las personas que detentan la gestión de los inmuebles. Esto es un orgullo para todos quienes conformamos la Universidad Nacional de Mar del Plata, porque en esta edición se va a entregar un diploma a la Casa del Balcón, donde funciona la Secretaría de Comunicación, justamente de la Universidad. Esta casa emblemática, mantenida con todo amor por la Universidad y en la manzana fundacional de nuestra ciudad. Se ha transformado en un epicentro de la cultura, de la comunicación, pero muy asociada a la editorial EUDEM, al canal de televisión, a la radio y a todo lo que hace al área de comunicación de nuestra Universidad.